Nunca pensé llegar a decir esto, pero en este video, este metalero colombiano te va a hablar de K-Pop. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, yo soy Lina. Yo soy Andrés. Somos un par de viajeros colombianos de Palmira Valle que desde hace 7 años está recorriendo el mundo. Hoy estamos en Tailandia y si te quedas hasta el final de este video, te vamos a explicar este fenómeno de el K-Pop que se ha tomado la política y las marchas contra el gobierno en Colombia. Acompáñennos. Bueno Lina, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por contar esto de qué son los K-popers. Los K-popers, esta gente que se ha convertido tan famosa porque han emprendido una especie de revolución virtual, atacando las tendencias y todos los hashtags que la derecha, tanto en Colombia como en otros países, que se han atrevido a alzar la voz en contra del gobierno, han tratado de posicionar. Los K-popers son los fanáticos del K-pop o pop coreano. Entonces ellos son los que siguen a estos artistas y grupos musicales que están tan en tendencia mundialmente como BTS, Blackpink, EXO, GOV7, en fin. ¿Cómo sabe, ah? Los K-popers están organizados en K-Fandos que son los clubes de fanáticos de estos grupos famosos y cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, el de BTS es ARMY. ARMY en español traduce ejército. Y este ARMY es uno de los fandoms más poderosos que hay en este momento en el mundo. La cosa es que tienen un poder gigantesco, gigantesco. Estos clubes de fans generalmente se unen para crear tendencias y convertir a sus artistas en los más vistos, hacer que todo el mundo se vea sus videos, hacer que las entradas a sus conciertos se agoten, si hacen encuentros, hacer que la gente asista masivamente. Pero resulta que de un momento a otro han convertido este movimiento que se encargaba de catapultar nombres de artistas y se han volcado a las causas sociales y políticas del mundo. Y eso es lo que estamos viendo en este momento en Colombia. ¿Por qué no empezamos explicando de una vez qué es lo que está pasando en Colombia? Y después hacemos un recuento de otras acciones coordinadas que han hecho estos fanáticos coreanos y no coreanos también, hay que decirlo, alrededor del mundo. Colombia en este momento está atravesando una de las peores crisis sociales de su historia. Hay protestas en todo el país y la policía y el ejército está matando manifestantes en todo el país. Entonces, grupos políticos de ultraderecha tratan de posicionar hashtags en Twitter, en Instagram y demás redes sociales para justificar el accional criminal de las fuerzas del Estado que están disparando en contra de manifestaciones legítimas. Y ahí entran los K-poppers, utilizando los hashtags y usando imágenes, videos de sus grupos favoritos intentan boicotear todos los hashtags utilizados por los uribistas o los ultraderechas en Colombia. Entonces, por ejemplo, traten en este momento o después de que terminen de ver este video de ingresar alguno de estos hashtags para que vean más o menos cómo es el accionar de estos grupos de activistas virtuales. Yo apoyo al ESMAD. La voz de Uribe somos todos. Uribe tiene la razón. Militarizar las calles ya. Lo que van a encontrar cada vez que entren a cada uno de estos hashtags son jovencitos cantantes coreanos pertenecientes a este tipo de grupos de K-pop que son conocidos allá como idols. La estrategia que utilizan es publicar contenidos conocidos como fancams. ¿Sí? Exactamente. Exacto, fancams. Estos fancams no son otra cosa que GIF, imágenes o videos de estos personajes haciendo lo que más saben hacer. Es tanto el poder que tiene esta comunidad que entre julio del 2019 y junio del 2020 publicaron más de 6 mil millones de tweaks convirtiendo el K-pop en el género musical más tuiteado del mundo. Y además de Colombia, esta comunidad ha actuado en diferentes países del mundo y han generado una fuerza política muy importante. Claro, ellos intervienen cuando hay causas sociales que reivindicar. El primer accionar que ellos adelantaron como comunidad y como grupo fue durante el movimiento Black Lives Matter que estaba protestando en Estados Unidos en plena pandemia el año pasado a causa del asesinato de George Floyd. ¿Adivinen por quién? Obviamente a causa de la policía. Incluso también lo que hicieron fue boicotear una de las aplicaciones que está utilizando la policía en Dallas para que la gente supuestamente denunciara abusos de los manifestantes sobre la policía. ¡Wow! Eso fue increíble. La policía diseña una aplicación supuestamente para que los marchantes denuncien. Es como algo contra la manifestación. Y llegan los K-poperos, los K-popers y cogen esa aplicación y la invadieron, la bloquearon con contenidos de los chicos haciendo así. Y lo más impresionante de todo fue que boicotearon al presidente Trump. ¡Wow! Eso sí que estuvo increíble. Donald Trump realizó un meeting en campaña en Oklahoma. Entonces resulta que abren una convocatoria para reservar las entradas online. Los K-popers lo que hicieron fue que reservaron masivamente cerca de un millón de entradas en menos de 24 horas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces la campaña de Trump pensó que esto iba a ser algo masivo. Incluso alquilaron una pantalla para la gente que se iba a quedar por fuera. O sea, las expectativas... Y así... Y así, entonces las expectativas eran gigantescas. Al final fueron un par de pelagatos. Fueron seis mil personas de un millón. Y la estrategia fue que eso se viera absolutamente vacío. Y a Donald Trump no le quedó nada más que hablarle a su propio eco. Pero en América Latina ya actuaron un par de veces antes de aterrizar en Colombia. La primera vez que lo hicieron fue contra el gobierno de Piñera en Chile. De la misma forma que estaban haciendo en este momento en Colombia, se trataron de posicionar tendencias, hashtags, para delegitimar la protesta que estaba buscando el cambio de la constitución del dictador Pinochet por una nueva. Y la segunda vez que actuaron los k-popers en América Latina fue en Perú. Cuando el pueblo salió a las calles y la derecha lo que estaba era tratando de vincularlos con las guerrillas de Sendero Luminoso y del MRTA, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, adivinen a qué se parece esto, a quién quieren enredar con que las manifestaciones en Colombia son parte de la guerrilla. Entonces resulta que los chicos k-popers se metieron con toda y engañaron los algoritmos para que todas estas tendencias y todas estas manipulaciones mediáticas simplemente desaparecieran en el océano de Internet. La verdad los estrategas políticos no tienen ni idea cómo manejar a esta comunidad. Se les salió de las manos completamente. Ya quisiera un estratega político como JJ Rendón en Colombia, que son macabros, tejedores de estrategias y de mentiras para engañar a la gente, contar con una masa tan poderosa como los k-popers. Pero en realidad no se sabe qué hacer con ellos. Y como las luchas por estos cambios sociales también se libran en las redes, pues no importa si a uno le gusta o no este tipo de música. Por lo menos a mí no me gusta ni cinco. Sin embargo, hay que agradecer que una comunidad tan sólida y tan global reivindique las causas de un pueblo que está luchando por sus derechos. De tal manera que en nombre de Renunciamos y Viajamos y del pueblo colombiano, gracias señores k-popers por echarnos una manito en este cambio y por desvirtuar todas las mentiras que los que ostentan el poder y los que están matando a la gente en las calles tratan de meterle a la gente. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle click a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Este es un canal de viajes, pero dado el momento histórico que está viviendo nuestro país, pues no nos queda otra que hacer pedagogía desde lejos. De manera que desde aquí, desde Tailandia, desde la selva tailandesa, les decimos hasta la próxima. No sin antes agradecer a todos los que están luchando en las calles para que cuando nosotros volvamos encontremos un país mejor. Y si cuando regresemos la lucha sigue, allá nos van a ver en las calles. Amigos, gracias por favor, cuídense muchísimo. Cuídense mucho. Porque Colombia los necesita vivos. Contamos con ustedes para seguir luchando. Chao, hasta la próxima. Chao. El primer accionar que ellos adelantaron como comunidad y como grupo consolidado fue en Estados Unidos. En el Black Light Master. A ver, yo digo ya. Master, Master. Hablando de K-Pop, pero que no se pierda el metal. Sí, ¿no? Master, 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 Master Gracias por ver el video.